¿Qué tal amigos de TVO? El fin de semana que gusto poder saludarlos y es que en esta ocasión vamos a visitar distintos lugares para que puedan encontrar de una forma también más económica sus artículos navideños, así que comencemos Bueno y justamente como les comentaba en este momento me encuentro en las 4 manzanas donde justamente tenemos este local, este stand de la señora Patricia un lugar bastante acogedor donde justamente podemos encontrar muchísimos árboles de navidad de todos los tamaños, de todos los precios para que puedan estar también preguntando aquí justamente también ya mismo vamos a conversar más con ella, podemos ver los árboles que son un poco más grandes que tienen este efecto como nieve otros que están un poco más más voluptuosos de todo tipo realmente pueden preguntar justamente aquí y también ya vamos a conversar con la señora Patricia que se encuentra aquí de este lado, que gusto poder saludarla coméntenos un poquito hace cuánto tiempo ya tiene este emprendimiento Tenemos muchísimos años aquí trabajando y pues la feria ahora se lanzó ya tiene desde la semana pasada y bueno pues les damos gracias a todos ustedes por darnos esta cobertura y al mismo tiempo invitamos a los televidentes que ya nos visiten que se realizó y ya empezó la feria navideña del mercado de artículos varios conocido como cuatro manzanas con los mejores precios estamos a un tope para la navidad y nosotros invitamos cordialmente que va a encontrar los mejores precios y con todas las novedades diferentes modelos de árboles árboles de tres dólares hasta árbol de que usted o el televidente le guste y para escoger Por lo general, ¿desde cuándo están por aquí? ¿Desde qué fechas más o menos? ¿Y hasta cuándo los podemos encontrar? Bueno, nosotros empezamos hace 15 días atrás y tenemos el permiso hasta que realmente termine lo que es la navidad un diciembre 26 Bueno, podemos ver que justamente de ese lado tienen los árboles coméntenos un poquito acerca de ellos ¿Qué es lo que realmente podemos encontrar aquí? Bueno, aquí va a encontrar todo modelo de árbol árbol sencillo con rama tradicional tenemos el árbol nevado que es la explosión de este año de diferentes alturas desde 1,50 m hasta 2,70 m también tenemos las novedades para el vistuario del arbolito porque sin vistuario no es arbolito usted tiene que decorarlo con luces con esferas, con muñequitos flores y espigas Ok, de ese lado también podemos ver otro tipo de árbol coméntenos un poquito acerca de eso Este es un pino nevado de 1,80 m este es un pino natural de 2,40 m pero viene en diferentes alturas el televidente o el cliente que desea es de 2,10 m 1,80 m 1,50 m Realmente tiene de todos los tamaños ahora queremos saber un poco acerca de los precios de ello por ejemplo ¿Ese árbol qué precio tendría? Este es un precio bomba un pino de 2,40 m de 2,40 m frondoso lo encuentra por 85 dólares Ok y tiene de alto 2,40 m el de 2,10 m que es un poquito menos que esto lo encuentra por 75 dólares y así va bajando los precios diferentes las alturas de los árboles y de los modelos Ahora por ejemplo la gente regatea aquí muchísimo por lo general ¿cuánto es la aproximada que usted le podría bajar el precio? Nosotros tenemos una promoción esto es feria desde ya nosotros comenzamos con un descuento por eso que nos visita el pueblo nos visita la ciudadanía porque aquí encuentra con la mitad de precio comparado para los precios de afuera Ahora por ejemplo de ese lado podemos ver también que hay como que un pino totalmente nevado ese que es un poco más pequeño que el anterior como estábamos viendo ¿qué precio tendría ese aquí? Los árboles blancos tienen su diferencia este es un árbol blanco nevado que vale 70 dólares y allá tenemos un árbol blanco un árbol blanco sencillo siendo de 2 metros 10 que vale 60 dólares Perfecto ahora preguntarles un poquito acerca de qué es lo que la gente más prefiere de todos estos árboles y esta sección que hemos podido ver De todo de todo o sea hay para diferentes gustos unos prefieren la rama tradicional otros prefieren la novedad de este año el nevado que tenga la nieve y come colores verdes también y los colores blancos que ahora se ha hecho tradicional también Ahora podemos ver que aparte de esta sección de árboles que es bastante variada no solo tiene esta sección sino que también tiene para que puedan decorar su árbol para que por lo general también puedan decorar su casa comentenos un poquito acerca de qué es lo demás que podemos encontrar aquí aquí tenemos una variedad de muñecos que va decorados bajo los árboles va decorado para la sala tiene diferentes presentaciones aquí va a encontrar un sinnúmero de flores de todos los colores colores de tendencia desde el champán palo de rosa el color menta no siga recorriendo y vengan acá al mercado de artículos varios que estamos con las mejores promociones ahora a mí por lo general me encantan este tipo de arreglos y podemos verlos también en centros comerciales que son un poco costosos aquí en el mercado de las cuatro manzanas en qué precio los podemos encontrar si usted encuentra afuera un producto de 150 aquí lo encuentra por 40 por eso decimos que es precio bomba ahora de todos esos muñequitos que están aquí que podemos ver que el reno que la mamá noel el papá noel cuál de esos es el más vendido todos tres los llevan por familia muñeco de nieve reno papá noel y la mamá noela y en caso de que queramos llevar los tres en qué precio aproximadamente podríamos encontrar los muñecos grandes en familia los tres lo encuentran por el costo de 55 dólares tres muñecos grandes de pata larga por 55 dólares ahora coméntenos un poquito más acerca de qué es lo demás que podemos encontrar aquí en el mercado de las cuatro manzanas incluso también podemos ver los pies de árbol tenemos los pisos para el arbolito de todos los colores ahí lo está viendo palo de rosa color rojo color dorado color plateado color champán color menta y de todos los colores y de todos los gustos ahora ese también varía según el diseño o tienen un mismo precio fijo un precio fijo pie de árbol grande para árbol grande 25 dólares pie de árbol mediano para árboles pequeños lo encuentran por su costo de 17 dólares y es que no solo eso también tenemos las lucecitas de este lado las guirnaldas los regalos absolutamente todo coméntenos un poquito acerca de esto qué es lo que más piden qué colores y qué precios tienen bueno está de tendencia los colores tradicionales la navidad es de colores entonces aquí está a su elección tenemos el tradicional dorado rojo plateado tenemos los colores de tendencia champán palo de rosa cobre colores de menta todo 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 absolutamente todo aquí va a encontrar todo ahora también podemos ver que hay esas bolitas en tonos celestes otros como más rosaditos estas que no son muy comunes porque por lo general solemos ver el rojo el verde y el dorado esas también se venden muchísimo o son las que menos se venden no todo se vende de todo aquí vienen y tenemos una oferta una promoción bien grande que tacho de 50 esferas tacho de 50 esferas está por un valor de 23 dólares perfecto entonces para que nos ayude un poquito más con el recorrido del lado de acá tenemos más cosas por qué ver cuéntenos un poquito acerca de estas bueno aquí tenemos todos los colores de diferentes tamaños las esferas tenemos un pasillo donde lo recibimos con los inflables que son para las jardineras tenemos muñecos colgantes que van para su árbol y todo 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 como le digo tenemos los arbolitos de otoño tenemos los renos ahora justamente de eso quería hablar porque como les decía a mí me gusta muchísimo este tipo de arreglos que son bastante grandes y yo había preguntado justamente en centros comerciales y son bastante costosos por lo general buscamos llevar los dos para ponerlos qué sé yo en la puerta o al lado del árbol y salen bastante caros aquí en el mercado de las cuatro manzanas en qué precio podemos encontrarlo aquí en el mercado de las cuatro manzanas un reno grande de manguera lo va a encontrar por el valor de 35 dólares y ahora la parejita así mismo no hay alguna rebaja para las personas que vengan a visitar ya tenemos con el mejor precio porque le hemos puesto todo con las ofertas para poder recibir a todo el pueblo a todos que vengan a comprar con los mejores precios ahora de ese lado también estamos viendo esto que es bastante curioso de hecho creo yo que hay gente que compra muchísimo más para poder colgar en sus hogares ¿dónde podemos colocar este tipo de arreglos? ese tipo de arreglos es nuevo son las placas luminosas que iluminan en la noche ahí están las figuritas hay en cuadrado hay en platillo y eso de ahí lo ponen en las partes de los balcones en las partes fronteras de su casa con ese tipo de decoración y en los jardines ahora algo que yo también quiero preguntar es que a lo mejor no hay algún lugar aquí que nos puedan dar algún diseño exclusivo o únicamente tenemos estos diseños para poder decorar nuestra casita bueno nos manejamos por medio de internet el televidente el cliente viene con su teléfono quiero este tipo de decoración y como nosotros si constamos con toda la decoración pues se le vende perfecto por ejemplo este tipo de arreglo es un muñequito que es bastante grande inflable ¿en qué precio más o menos podríamos encontrarlo aquí? este inflable tiene de alto 1,80m y lo encuentra por un costo de 75 dólares perfecto entonces por favor para que nos digan exactamente en qué calle está ubicado las cuatro manzanas y en qué lugar exactamente podemos encontrar la opción bueno el mercado de artículos varios de cuatro manzanas está alrededor de 6 de marzo Huancavilca 6 de marzo Manaví 6 de marzo y Franco Dávila y todo el entorno que corresponde las cuatro esquinas conocido como el mercado de las cuatro manzanas perfecto señora Patricia entonces ya saben aquí es un lugar más donde podemos encontrar varios artículos de navidad y de hecho bastante económicos para que puedan decorar sus casitas amigos de te veo el fin de semana en esta ocasión nos encontramos en pelucas y postizos esta nueva opción donde no sólo podemos encontrar artículos para adornar nuestros hogares sino también juguetitos y en esta ocasión voy a conversar con Kevin y Kimberly que justamente nos van a conversar un poquito más acerca de eso cuéntanos Kevin que podemos encontrar aquí en pelucas y postizos hola que tal como están miren nosotros aquí en pelucas y postizos tenemos los mejores juguetes de Guayaquil es más tenemos lo que es la feria del juguete en esta fecha de diciembre nosotros vendemos juguetes desde un dólar en adelante tenemos precios por unidad y precios por mayor cuéntanos un poquito acerca de justamente el juguete que tiene Kimberly en qué precio más o menos saldría eso mira estos juguetes son con blister vienen algunas cositas accesorios y están simplemente en 6,90 lo que es un precio por mayor a partir de 3 juguetitos puedes llevar el precio por mayor o a partir de todos los juguetes en cantidad que lleves y vas a tener ese precio perfecto entonces por favor danos un pequeño recorrido muéstranos cuáles son esos juguetes que más se adquieren perfecto acompáñame lo que más llevan las personas ahorita son para donación ya que en esta época nos ponemos más de corazón queremos repartir para todos los niños llevan juguetes de blister juguetes en funda juguetes súper económicos como ya les dije desde un dólar en adelante juguetes didácticos como el que tengo en la mano que es para bebés y también juguetes como para de 6, 8 años o para escuelitas también que también quieren hacer las fiestas navideñas obviamente perfecto entonces muéstranos un poquito en qué sección podemos encontrar los juguetes de un dólar te cuento que aquí donde estamos nosotros encontramos juguetes de unos 20 dólares 18 dólares 15 dólares y también las cajitas pequeñas como esta que estas están en 3 dólares con 50 y mira se parece al otro y tiene bastantes cositas ahora de estos juguetes cuáles son los que más adquieren porque justamente estabas comentando para hacer estas fiestitas navideñas para que puedan regalar una variedad de juguetes cuáles son los que más por lo general están comprando y adquiriendo todos todos toditos todos de verdad que son todos los juguetes que llevan la mayoría de ellos mira por el lado de acá tenemos otra variedad de juguetes que son con pilas vamos perfecto bueno además de eso además de los juguetes también podemos encontrar para poder disfrazarnos eso más adelante también lo vamos a estar viendo ahora sí que comentaros un poquito acerca de esto estos juguetes aquí son a pilas tienen sonidos y esos son los que bastante llevan para los niños niñas tenemos otro piso más donde tenemos los juguetes para niños si gustas para ir para ella también perfecto tenemos tres pisos llenos de juguetes por ese lado también tenemos muchísima más variedad y Kevin justamente nos estaba comentando acerca de eso en sus manos también tiene un juguete que es justamente de uno de los personajes de Disney aquí también se puede encontrar esos que son bastante característicos así es tenemos de la película de Moana tenemos de Raya tenemos de la princesa y el sapo tenemos de todo o sea eso es una variedad increíble que hasta de Frozen pueden encontrar ahora también Kimberly de ese lado tiene otra opción un chichovelo comentanos un poquito acerca de ese entre qué precios varían estos aquí les salen entre precios entre 16 a 15 dólares al promayor y a la unidad les sale entre 20 dólares muy recomendable para las niñas de entre 7 a 5 años ya que son tipo como parecido a los chichovelos perfecto y no solo eso no es que hay muchísima más variedad en esta ocasión también tenemos como un tipo carterita una loncherita comentanos eso que es lo que obtiene dentro esto tiene como accesorios helados chupetes caramelos como que un set de dulces así y es que pelucas y postizos consta de 4 pisos muchísima variedad aquí de ese lado también podemos encontrar más juguetitos para que puedan adquirirlos de ese lado justamente tenemos esos característicos que como les decíamos de películas tenemos a Frozen a Elsa que también son bastante vendidos comentanos algo acerca de esto tiene tacos mira ella es elegante este está desde 2 dólares con 40 al precio 2 dólares con 10 precio por mayor y así mismo del lado de acá tengo una casita de princesas increíbles porque hay juguetes para ciertas edades entonces también para un regalo super fantástico están estos son un poquito más caros pero super económicos 22.50 que vas a encontrarlo aquí en Pelucas y Postizos ahora al por mayor más o menos cuánto se podría reducir el precio si compran a partir de cuántos también para que todos nuestros amigos de VitoTV puedan saber por decirte que si es 25 dólares con 90 el precio por mayor está en 22 dólares con 20 y llevando 3 o 3 variados es decir puedes llevar un juguete de cada cosa y te sale ese precio es super económico perfecto y como les decía es que Pelucas y Postizos realmente es completo podemos encontrar en 4 pisos distintas cosas de un lado juguetes de otro lado disfraces también para estas fiestas que se vienen justamente en Navidad y es que de ese lado también tenemos a las princesas a las doctoras juguetes que son un poquito más grandes para pueden ser las niñas de 3 de 8 años bueno de 3 en adelante como justamente lo estamos viendo en la cajita ahora esas de que en qué precio aproximadamente podrían salir estas doctoras están de 7 con 40 y el precio por mayor de 6 dólares con 30 perfecto quería contar algo incluso nosotros tenemos aquí la facilidad para el cliente que pueda cancelar con tarjeta de crédito puede cancelar en efectivo tenemos un cajero automático en la planta baja para que saque su efectivo si en un caso no lo tiene tarjetas de débito o también transferencias ah perfecto tarjetas de débito débito cogemos de todo entonces tienen absolutamente toda la facilidad para que puedan comprar de ese lado también Kimberly nos tiene la parejita para que puedan adquirirlas que nos hables un poquito acerca de este juguete que es bastante tendencia si este personaje es nuevo ya que se refiere a la película de Elsa entonces está muy lindo para las personas que deseen comprar para sus niños entre 9 a 10 años y este de aquí al por mayor le sale en un valor de 18.90 y la unidad entre 21 más o menos perfecto de ese lado también Kevin nos tiene otro juguetito y es que de ese lado podemos encontrar la sección de los juguetes de niños ahora tienes los carritos los tractores háblanos un poquito acerca de esos juguetes cuáles son los que más por lo general están comprando o adquiriendo los papitos para los niños te cuento que esto de aquí es a control remoto y está de un precio de 7 dólares con 90 el precio por mayor y es de la película car o sea es súper económico y tiene control remoto que es algo novedoso o sea para más de los niños de 3 a 4 años 7 años o sea es fantástico les encanta esto ahora ¿tienen algún otro juguete control remoto que nos puedan mostrar o que varíen en otros precios? del lado de acá tengo este juguete que es no a control remoto pero sí con sensores se carga en batería o sea puedes usar tu chanchito del teléfono celular conectas lo cargas y simplemente le pones la mano por debajo y el sensor hace que el muñeco vuele es como un helicóptero ahora Kevin tú personalmente ¿qué tipo de juguetes recomendarías poder comprar o brindar para los niños en esta navidad? yo les recomiendo todos los que son de Spiderman de Batman tengo superhéroes tengo todo lo que son a control remoto carritos locos tenemos una gran variedad que yo recomendaría todo el edificio te lo prometo ahora Kimberly de ese lado nos trae otra opción para poder adquirir y comprar ya saben que aquí en Belucas y Postizos como lo repito hay una gran variedad nos trae un robot este de aquí es a base de control remoto y ya es recargable también a base de batería también tenemos y un precio muy económico para ustedes clientes que pueden llevar a sus casas para sus niños en lo que es la época de navidad y nada es que realmente es un contraste porque de ese lado tiene un robot y de ese otro lado tiene uno para los más pequeños de la casa puede ser los niños de dos años donde por lo general están activando todos sus sentidos bueno también de ese lado hay más carritos hay más tractores huevitos huevos un poco más didácticos pueden ser para niños de entre 5 años que están justamente descubriendo el mundo Belucas y Postizos además de eso también tiene justamente los dulces para que puedan ajá la confitería para que puedan llenar las funditas en estas fiestas de navidad que se vienen justamente en las escuelas opciones bastante interesantes para que puedan encontrar Kevin por favor para que nos comentes en qué precio varían por lo general este tipo de dulces de confitería le comento que por lo general para estas fechas nosotros ya tenemos armadas las fundas de caramelos para poder hacer las donaciones para las fiestas desde un dólar 50 en adelante y viene variado viene chupetes galletas caramelos todo así caramelos masticables que son los que más recomendables para niños pequeños ahora preguntarte a ti además de navidad cuáles son estas épocas donde más adquieren juguetes te cuento que todos los días vendemos juguetes ya que todos los días alguien cumple años nosotros tenemos la facilidad para armar las fiestas de cumpleaños lo que son adornos para las fiestas temáticas tenemos los caramelos chupetes como te comenté sorpresas platos de comida así para de los personajes de todo un poco por esas razones somos número uno en cosas para fiestas ahora justamente también de otro lado de otro piso de pelucas y postizos también tenemos a la parte de los disfraces donde podemos encontrar como lo decía para estas fiestas navideñas y es que justamente aquí también tenemos una sorpresa porque pelucas y postizos está súper preparado y es que también tiene a mamá Nuela llegó el jefe justamente a mamá Nuela a papá Nuel aquí también podemos ver que están las escaleras eléctricas donde te da una facilidad para poder bajar ya sea con tus compras igual recalcarles que aquí hay mucha gente que te ayuda con todas tus compras y justamente aquí estamos viendo en la parte de abajo donde podemos ver a papá Nuel a mamá Nuela existen pueden incluso traer a sus niños para que se distraigan un poco más y es que justamente vamos a conversar con papá Nuel que lo tenemos de este lado comentanos un poquito cuáles son las cartas que les han enviado a los niños me han llegado cartas de todos los rincones de este bello país de estas 24 provincias en donde sé que van a llegar oportunamente los regalos siempre y cuando los chicos en casa se porten bien nada de hacer travesuras sacar buenas notas y sobre todo portarse bien con papá y mamá ahora hasta cuando papá Nuel nos va a acompañar aquí en Pelucas y Postizos para que los niños puedan venir a visitar podemos estar hasta el fin de año podemos estar si nos lo permiten siempre y cuando papá y mamá venga a visitarnos perfecto entonces envíales un saludito a todos nuestros amigos de TVO el fin de semana a todos los niños que están viendo para que lo vayan a visitar encantado para todos los niños que están viendo este programa no se olviden recuerden que la navidad es mágica y hay que vivirla todos los días y recordar que la navidad es en homenaje a nuestro señor Jesús a él es el que le debemos todo esto así que pórtense bien háganle casa a papá y mamá y denle un pedacito de su corazón adiós nos vemos pronto hasta luego amigos se te veo el fin de semana esto ha sido todo por el día de hoy estos han sido los lugares que hemos podido recorrer para que puedan conseguir de una manera más económica todos sus artículos navideños nos vemos la próxima semana en un nuevo programa ¡Gracias!